Bueno, Tomás England, Rincón Azul, Joaquín Sánchez, Rincón Rojo, 14 años para ambos menores, comienza la actividad en el tercer combate de esta noche, fecha 15 de boxeo promocional, va ganando el centro de cuadrilátero, Tomás Joaquín Sánchez responde desde afuera, Rubén Paniagua en uno de los rincones, en el Rincón Rojo, uno de los tíos de Maravilla Martínez. También combate dentro de la categoría menores, 14 años para cada uno de los boxeadores, para England y para Sánchez también, siempre hay que tener un poquitito más de cuidado, las cuentas de protección suelen ser un poco más comunes frente a un menor castigo que en lo que refiere a la categoría mayores. Encontraba bien el cross diestro, el boxeador England de Xavi Box, que tiene al español del boxeo argentino y a Karen Martínez en su rincón, Paniagua del otro lado, como recién lo contaba Fer, propone Joaquín Sánchez, responde England. Uno, dos, es el job de Sánchez, el que marca la distancia, se filtraba esa mano por abajo de England, potente, va a buscar los ganchos. Round de dos minutos por la categoría por menores, son rounds que se definen por detalles, muchas veces que no da el tiempo para que se termine de formar, algo que ocurre muy seguido en el femenino, así que todos los golpes acá son importantísimos. Escuchamos a Tomás Aguirre, también a Fer Sabatini, el boleado es del rincón rojo, es de el peleador Tomás, quedaba mal parado ahí, responde bien Sánchez de Quilmes. Gran momento de pelea, gran intensidad, se nos van los últimos 10 segundos, se escurre el primer asalto. Estamos viviendo en la tercera, va a buscar siempre rincón rojo, y se nos fue nomás el primero, Tommy. Momento de combate, se reanudan las acciones y proponen Sánchez, responde Tomás. Estamos viviendo el segundo en Castro Barro, 75, todos los invitados, porque habrá más bocheo, tendremos también promocional. Y hoy terminamos tempranito, Bren, hoy Tunín ya tiene reservada una mesa con una pizza para nosotros. Excelente, sale ese festejo de cumple entonces. ¿Va a venir usted o cómo anoche? Pasa palabra. Excelente, era el momento de pelea, se viene Sánchez, 1, 2, y los cross, no pisaba bien Tomás England. Sánchez para adelante, ahora el rático, pero propone, esa no la roba ese cross, diestro, entró pleno. A la cara de Tomás. Y está haciendo más efectivo el round de England, logró ajustar las fallas del primer asalto, muy buen trabajo de Xavi y de Brent en la esquina. De Karen, perdón. Continúan las acciones, Sánchez propone, va a buscar con el 1, 2, ahora entra con el volcado, se lo saca de encima Tomás, que no es aquí, Resingland. Y ahora es momento de proponer del lado azul. Muy buen cruce ahí, la diestra de Tomás England, se cruzan, se encuentran en la corta. Muy buen recurso para salir de las hogas del peleador de Rojo, que tiene pañado en su esquina. Y ahora sí, la derecha a la cara, a la izquierda, el cuerpo de parte de Sánchez, y se nos fue el segundo round. Y ya estamos viviendo el último asalto de esta tercera pelea de la noche de Castro Borro, 75, Joaquín Sánchez versus Tomás England. Sánchez de Rojo, England de azul. Va a buscar el de Rincón Rojo, Sánchez lo tiene contra el Rincón Neutral de England. Dos manos en cross, recibía Tomás ahí. Intenta trabajar el cuerpo. Inteligente, inteligente, le dice Xavi a su boxeador. Y es lo que está realizando en este tercer asalto, un round inteligente, ya conectó los golpes más poderosos, y entiende que ahora defendiendo, moviéndose y conectando golpes rectos, sin poder, puede llevarse a esta tercera vuelta y el combate. Y Sánchez con ganas de ir a buscarla, y a eso va contra las hogas. Lo tiene a Tomás England. Desembolsaba varios golpes al hilo Sánchez. Veremos si le alcanza las tarjetas de Tomás Aguirre. La situación está empatada. 39, 39. Maneja el dominio del Reynadura. Joaquín Sánchez es el que dice para dónde se mueven las acciones. Domina el centro. Gran momento. Sí, y si el boxeador de la gina roja quiere la victoria, tiene que salir decidido en estos últimos 20 segundos, Bren. Pero responde England muy bien con ese cross diestro. Ahora la zurda en punta. Escuelita pide Xavi Botts. Ahí la advertencia porque England bajaba la cabeza de su adversario y ahí lo esperaba con un cross. Espectacular. Se filtraba la mano. Fallo del combate. Ganador por puntos. El rincón. Rojo. Joaquín Sánchez. Señoras, señores, tomen asiento. Cegos de primera.